Esto no es radio por 99.3 Quiero hacer un llamado a la justicia dominicana y es un caso lamentable de un padre que ha venido pidiendo justicia por la muerte del hijo de su hijo llamado Dauri Santiago Vicente un hecho que sucedió de aquel suceso donde pues hombres lamentablemente se quitan la vida por el amor de una mujer un hecho lamentable el joven Dauri Vicente Santana o Dauri Santana Vicente mostramos pues en pantalla este jovencito un niño lo grande del caso es que en Boca Chica, La Caleta siempre hemos hecho el llamado que aparte de que la justicia es difícil de usted pues recibir de una u otra manera una respuesta es como los vándalos andan en la caleta de Boca Chica esta muerte de este joven el señor ha ido más de 10 veces a la justicia más de 10 veces al destacamento más cercano para mostrar, señalar, puntualizar dónde está el asesino de su hijo si obviamente no vamos a justificar una muerte pero cuando alguien viene aquí yo siempre le pregunto así, de manera cruda y a su hijo lo mataron o a su familia le quitaron la vida jugando Nintendo jugando Playstation y me dice no, yo le voy a decir la verdad por ejemplo mi hijo era de tal calle se quitó y luego entonces ¿por qué yo hago esto? porque inmediatamente yo sé que sucedió automáticamente sabemos por dónde tomar la la pista en señalar y puntualizar y llegar al final del caso que nos muestra aquí de este joven la muchacha que su esposa tenía relación con el hoy asesino Wander Montero Segura y yo lo digo de que es este joven que está acá el asesino confeso y que no solamente eso que vamos a mostrar después de haber tenido una discusión el hoy asesino se embrujó con él lo había cortado con un machete se habían puesto de acuerdo el padre un señor que tuvo que llegar al edificio rojo ofreció los gastos de la herida que el joven le había hecho este señor porque tengo que decir una cosa como digo la otra él lo hirió que no justifica una muerte la muchacha parece ser que le había ocultado la relación que tenía con el hoy pues prófugo de la justicia y lo digo prófugo dolentino cuál era la relación formal la relación formal es que el hoy asesino digo pero con quién ella tenía una relación formal con el muerto exacto y gracias a Jenny tenía una relación formal con el muerto con el hoy asesinado él en escuchar el rumor de los barrios uno de los barrios de los sectores de Boca Chica la careta de que te te estaban como se dice tomando la mujer es donde él Vicente le revisa una conversación a ella y ve la relación que tiene con el joven él va a reclamarle y ya ustedes saben qué quedó pues esto digo esta es la orden de arresto por ende es un prófugo de la justicia para que luego no estén diciendo que se está señalando y ustedes saben cuánto tiene este señor para la justicia corriendo casi dos años para la justicia sin embargo no sale de la caleta de Boca Chica cuando él pelea el matador pelea con el esposo de la señorita por estar el rumor del barrio que te dieron golpe que aquello él se llena de odio no acepta disculpas no acepta nada y es donde él vigila a Daori Vicente allá en la caleta de Boca Chica específicamente en la esquina de la calle F y cuando venía el hoy muerto saliendo el oxiso él lo tumba de un motor señor eso increíble le da un disparo en el brazo izquierdo y luego le da otro en la cabeza no puede decir de que no es así porque aquí vamos a mostrar quito el audio de y lo arregla del callejón que usted va a observar es donde sale huyendo el joven Daori Vicente tratando de salvar su vida él lo tumba en el motor y cuando pues lo tumba en el motor ahí pues le quita la vida si observamos en esta parte ahí lo tenemos en amplio y es algo que me preocupa en la República Dominicana digo que me preocupa porque situaciones como esta pueden evitarse y yo por este llamado le hago al señor Wander el prófugo de la justicia que se entregue aquí si mostramos por completo señores van a ver en su pantalla en el callejón que está ahí esa es la calle esquina F donde sale Wander tumba a Daori Vicente una muerte por un lío de falda una muerte donde yo mírelo ahí que va huyendo es el señor Wander y lo deja totalmente muerto al joven Daori con un disparo en la cabeza y otro disparo en el brazo más que le mataron la familia más que le malograron a su hijo hoy por hoy está siendo amenazado el padre por el matador también y eso es lo que lo trae al edificio rojo porque él entiende que hay una complicidad porque cuando usted tiene una orden de arresto casas no puede decir de que la orden de arresto primero lo más difícil de salir y después que usted la tiene es un cachú porque si usted ve al individuo cualquier patrulla creo yo está en el deber de ejecutarla y él ha visto al matador y tengo videos recientes donde está en discoteca y cuando hay una patrulla y la policía lo que dice ah no hay que ver quien fue que investigó el caso hay que ver pues no hay que ver nada si usted tiene una orden de arresto ahí de ella apresar a ese joven de que si ciertamente se le fracturó se le hirió se le mutiló una parte de su cuerpo que no es como dice el lisiado le hizo una cortada pero eso no debe llevar a la muerte de un señor debido a un a a una relación de amor yo creo que los hombres tienen problemas primero usted no puede matar a la pareja ni golpearla pero mucho menos a ir a reclamar a un hombre yo eso lo veo extraño primero usted se aleja de la persona exacto punto ahora si de sangre y yo somos pareja y cada vez que viene al trabajo el señor Juan Carlos el amigo Hansen te molesta te persigue hace una serie de cosas te agarra por el brazo porque quería que tú lo saludara obligado yo como hombre tengo que ir a reclamar y pedir respeto a ver qué es lo que está pasando eso es una cosa claro porque cuando hay un hombre y una mujer aunque se oiga el feo el hombre tiene que sacar la cara por una mujer es tanto así cuando una mujer vive sola manda un pintor que le pinte la casa un hermano un hermanista para que usted vea para que usted vea porque está sola se burla pero cuando tiene un hombre en la casa hay que responderle aquí vino aquí una señora usted se recuerda que una farmacia como que ella que no la querían dejar el local que no se había ido que no quería y exactamente y luego cuando le preguntamos usted es una mujer casada no no yo soy una mujer sola determinamos que ese era el problema pero Tolentino es que eso es el problema de una sociedad como la nuestra que esas cosas no se pueden decir o sea no podemos decir en la radio validar que a una mujer sola que el hombre tiene que sacar la cabeza por una mujer si a su pareja le están molestando en su trabajo vaya a la justicia olvídese de resolver la cosa por sus propios medios porque el problema esta muerte viene por eso entonces tenemos que intentar que la justicia funcione que el machismo se resuelva en la institución no en la persona porque eso fue lo que trajo de esa muerte el ego de machista del hombre herido porque le quitaron su mujer fue a agredir a otro hombre y ese otro hombre lo mató entonces tenemos que intentar desde estos medios y tu liderazgo sirve para eso mucho vamos a la justicia él no puede ir a la justicia porque le quitaron a la mujer no no porque si por Dios como fue o sea pero pero alguna día Tolentino dice no vaya a hablar no le vaya a reclamar al otro hombre porque aléjese de esa mujer es cierto ahora él puso un ejemplo de la están molestando en el trabajo y él tiene que sacar la cara en ese ejemplo pero no es el caso pero en su caso lo que dice Tolentino aléjese de esa mujer ahora decir que uno tiene que sacar la cabeza por la mujer delante de otro hombre es lamentablemente así no debe ser si hay una institución si hay una forma asesórese para que acabemos con este tipo de situaciones y si se puede creo que la fiscalía comunitaria si hay un conflicto entre esa relación pero si estoy con Juan Carlos 100% el ego del hombre cuando un hombre le dice te están quitando la mujer y luego que él le encuentra una conversación a ella que tuviera una discusión fuerte ella salió y le dijo no te apures que te vas a buscar fulano para que te explote la propia mujer que fue lo que molestó más pero no fue que él la agredió a ella el esposo sino sencillamente fue que él vio una conversación y se molestó y ella lo amenazó con el propio con el propio asesino pero si una mujer le saliente con eso pues deje a esa mujer esa relación no sirve esa mujer a usted no lo quiere y usted donde no lo quiere no esté y punto pero ella es cómplice pero claro pues ella fue la chinchón pero precisamente Ariel si una relación no sirve si una mujer a usted no lo quiere váyase de ahí usted hace ahí mira aquí hay estamos hablando de idealización y de realidades y nadie le quita nada a nadie tampoco lo ideal es lo que tú dices y para lo que todos los que estamos en esta cabina estamos preparados verdad una infidelidad coja su cargador y su guagua y váyase no tiene nada que buscar por ahí punto eso es lo ideal ahora allá afuera en nuestro contexto social en nuestros barrios hay una realidad hay una mala educación que no es así que se procede y hay un contexto social que nos ha moldeado y que hay bastaría mucho tiempo para desaprenderlo y actuar de otra manera y cuando Tolentino dice me están molestando la mujer en el trabajo o en el contexto o en la calle y el hombre va y reclama eso no debería ser tiene que ser la justicia pero resulta que eso es lo que es porque hay una ausencia de justicia denegada de una justicia cotidiana que no te hace caso mira como tienes tú que venir a traer este caso de ese padre desesperado que viene a medios de comunicación porque la justicia pese a que hay una orden de captura no apresa al matador entonces imagínate tú que tú vayas al cuartel más cercano a querellate porque tu mujer te la están acosando en el transporte público o porque te la están acosando llegando al trabajo es a burlarse de ti que van entonces lo ideal es que el hombre no tenga que ir a defender a la mujer pero lo real es lo que estamos viviendo y lo que tenemos en sociedad que hacemos tú sabes que cuando yo escucho esa expresión esa expresión de me quitaron le quitaron señores nadie le quita nadie a nadie la gente se va no yo sé yo sé yo sé la gente la gente va porque quiere porque esa mujer se estaba acotando con no sé o estaba con ese hombre saliendo viéndose por su propia voluntad a ella no le estaban obligando usted coge su cargador y se va a ella no le estaban obligando pero no solo a ella sino que eso pasa todos los días además yo siento que las mujeres estamos abusando un poquito de esa situación de cuando vemos que un hombre está enamorado de cuando vemos que un hombre realmente está en nosotras a ese hombre muchas veces no siempre como que lo maltratamos vivimos que exigiendo no exigiendo pidiendo pidiendo todo el tiempo queremos un hombre que nos respete que nos quiera que nos trate bien cuando ese hombre llega entonces lo maltratamos pero una pregunta porque yo siento que ella le puso como una sopita o sea yo siento que como dice Ariel ella en Chinchón Poco porque miren esta narración es extraña porque por eso uno tú preguntaste lógicamente quien fue el agresor porque lo que te suena lo que te parece lógico es que el esposo al ver que la mujer tenía un romance fuera de su matrimonio fuera y agrediera al que está fuera del matrimonio de la relación que sucedió así en un principio sí pero lo que él está diciendo es que el amante fue el que agredió a él con el amante lo mató exacto el agresor fue quien amenazó resúmenlo tolentino sí es así el asesino fue agredió al esposo no el esposo fue agredir 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 al hoy asesino lo cortó por la incutencia exacto pero lo mató al otro resúmenlo para que la gente entienda pero lo mató quien mató a quien vamos a ponerle nombre lamentablemente es que sí el amante mató al esposo entiende pero por una agresión previa por una agresión previa que él le descubrió su esposo una conversación comencemos el cuento fulano está tranquilo con su mujer exacto pero es lo que te estoy diciendo fulano está tranquilo con su mujer oye tranquilo encuentra una conversación de whatsapp discuten va a discutir con el amante no 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 con ella primero con ella y ella lo amenaza con el amante con el amante tú estás buscando que mi amante te dé dos puñaladas así mismo sigue sigue ya en ese momento yo dejo a esa mujer claro porque ella que le está metiendo pero entonces para que se entienda él va y agrede al amante y el amante agredido le responde con la muerte con la muerte después que pasa un tiempo pero ella como ella dice se va a poner que ustedes dos estrellones y si ustedes ven la forma de la roca que tiene porque como tú le dices el hoy asesino mira lo hay casal pero además un tema de ego yo no voy a dejar yo soy otro hombre o sea ahí viene una serie de cosas que la mente activa en defensa y sale la cultura con la que estamos formados ella ninguno a su pareja ese ego y ese machismo te lleva a la tumba y después que es que es así hay un tema en el lenguaje porque no es lo mismo tú estás buscando que fuera a decir fulano deje eso así deje eso así no nos metamos en pleito ya yo lo bloqueé a ti pues ya exactamente ella le metió te voy a buscar fulano para que te parta no 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 ella le dijo tú te lo que estás buscando que fulano te dé dos galletas a ti oh ajá ah pues espérate te estás dando a ti también me va a dar a mí entonces el esposo sale discute con con el hoy asesino se embruja él saca un machete el esposo hoy asesinado lo corta mal cortado porque no vamos a decir una cosa por otra que cogió varios puntos se calmó la cosa se acercaron la familia la familia de oleoxicio se le acercó con todo el dinero buscaba una reconciliación sentarse a hablar los gastos que tenía que hacerlo pero ya este hombre herido siguiendo otra vez mortificado el murmullo que trajo el problema sigue cogiendo mujeres ajena tú ves que te cortaron tú no ves que tú no eres nadie para que usted vea aquel te hinchincha porque te quitan las mujeres pero el mismo barrio hinchincha a que cortaron pero esa historia la recoge una bachata porque es sociológica que dice lo que duele no son los cuenos lo que duele es el cuchicheo y la verdad es que no sabemos muchas veces a que nosotros nos estamos arriesgando o que nosotros estamos aportando en una historia de este tipo con ponernos a hacer ese tipo de bromitas porque lo más seguro fue su propio círculo de amistades que le decía sigue cogiendo mujeres ajenas y con eso le ponemos leña a un fuego atizamos un fuego que finalmente termina con hacer que eso es lo que porque yo tengo las pruebas de la cantidad de dinero que estaban ofreciendo al señor y un padre cristiano tratando de acercarse con el tamarón pastores pero el hombre se llenó de odio señores hasta tal magnitud que ustedes ven en el video como tumba ese muchacho le da un disparo en el brazo y luego se vuelve a uno en la cabeza y como son las amenazas ahora al padre no que si sigue jodiendo él también va a recibir lo mismo por lo regular cuando los medios de comunicación o nosotros como periodistas exponemos este tipo de situaciones nos cargan el dado a los medios hay más feminicidio porque los medios los exponen hay más violencia porque los medios los exponen no los medios influyen en la conducta pero más que eso reflejan conducta porque lo que nosotros estamos expresando aquí que ha traído Tolentino es la cotidianidad de nuestros barrios entonces como los medios le dan la espalda a esa realidad que existe allá afuera entonces nosotros como medios lo que hacemos es reflejar esa realidad no inducirla ahora nosotros tenemos unos problemas ancestrales de educación que hay que enfrentar y nosotros los medios exponiendo eso y después viniendo la reflexión de que pudiera hacerse y clamando justicia ahí si aportamos pero no podemos dejar de expresarlo hermano Juan Carlos porque eso es lo que está pasando allá afuera en nuestros barrios estamos reflejando conducta no 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 te lo menciono como incluso hasta un tema de apoyo porque tú estabas diciendo anteriormente que cuando venimos con ese tipo de cosas no sabemos que estamos esforzando y es verdad que puede influir pero estamos reflejando conducta o sea porque estamos hablando de eso y porque ese señor vino con esa realidad que ocurrió ahí y mira como ha derivado pero cuál es el génesis de esa realidad bueno un cuerno un cuerno que no se supo afrontar y ahí es que nosotros tenemos que matizar y que tenemos que incidir hombre dominicano mujer dominicana le pegan los cuernos coja su celular y váyase de ahí que usted no es propiedad de nadie ni nadie es propiedad de usted punto ahí tiene que terminar todo pero ahí la prensa no hace eco ni hace referencia porque es así no un muerto y es un hombre eso es un homicidio ahí no hay masculinicidio aunque el origen derivado de esa muerte obviamente es la situación femenina de un cuerno es un cuerno pero como el muerto el fallecido la víctima es un hombre esa estadística pasa a una riña y eso le importa un carajo a nadie eso le importa un carajo a no hacen no prenden velas no dicen ni uno menos no dicen mujeres no dejan ser infieles eso no se dice ni se va a decir porque reitero no va acorde a la narrativa impuesta por el término de medios de resaltar solamente el homicidio de un género no del otro o sea que ahí tú puedes hacer lo que tú quieras ahí lo que van a poner es una riña entre dos hombres mira como se habla ya que no eso es un tema machismo no será ya de infidelidad ni la derivación de la causa del abuso sobre eso que el hombre sufre porque la infidelidad es un tipo de abuso un tipo de violencia si a eso hablamos pero que eso no se toca tú sabes como reitero fue un hombre en Puerto Carajo tiene dos años una orden de arresto hubiera sido una mujer y antes de salir el orden de arresto ya el tipo está preso antes del tipo salir del motor de la caleta ya hubiera estado preso no hay que esperar el orden de arresto pero como hubo metido el orden de arresto el papá tiene que venir para acá ofrecer ata cuartos llamar a quien sea hacer público y quizá vamos a ver si el hijo de su madre aparece porque reitero como el muerto es un hombre y no existe la derivación masculinicidio que es una falacia igual que feminicidio son estupideces no van a poder resaltarle y querer abordar este tema porque uno más es la hipocresía y que honestamente yo cuando vi el tema como dice Juan Carlos dice algo muy importante eso es de lunes a viernes que pasa en los barrios pero incluso el señor llega a través de un amigo tuyo un estiácono que llega aquí pero un señor que llega aquí ya eso para mi no pasa un problema desapercibido de barrio porque ya el hombre se siente agobiado se siente amenazado ha tenido que dejar la casa dos veces cerrada cuando le dicen que él anda por la zona entonces eso lo obligó a acercarse a un amigo acercado de cualquiera de nosotros en este caso un ex diácono amigo de Ariel Santana porque él me explicó ahí afuera y ese señor tenía tres días consecutivos viniendo ahí afuera y yo el viernes fue que lo escuché y le explíqueme la situación cuando yo me entero a la situación es más grave de lo que yo decía de lo que él me explicaba por ende nosotros le pedimos al señor Wander que se entregue ante la justicia y que por favor ustedes no saben lo que yo quizá que un día casados se siente acá para los más necesitados no para los ricos tengo que decirlo porque hay clase alta media alta muy alta abajo que conlleva que salga una orden de arresto para un pobre diablo exacto que el juez hasta por una tilde no la filma dice que falta elemento y cuando esa orden de arresto salió porque están todos los elementos que atribuyen la muerte además hay un video donde le cega la vida a este joven casi dos años y como él sabe que ya el hombre ha ido a diferentes medios de todos los medios de boca chica la caleta toda parte es que llega donde nosotros y ojalá el señor Wander evite una desgracia sea la que sea tus razones ya pasó hay una realidad que tiene que enfrentar esto no es radio por 99.3